¡Buah! ¡Pizza! ¡Oh! ¡Pizza! ¿País? ¿No lo ajuste? Bueno, vamos a Italia Un artículo de garras ¿Un gelador? Vale Es que cuando está muy petado fuera no doy para más Tiene que haber uno que esté en la cocina y fuera a la vez Sí Al principio no hace falta pero cuando vamos por la mitad por el día 9-10 por ahí ¡Ajá! ¡Ah! País Mira, este está bien, eh Vale ¡Ey! ¿Se ha ido? ¿Dónde se ha ido el filete? No me jodas ¿Y ahora el filete? Se han quitado el filete No puede ser Mira la pizza ¡Hola! Eh, la masa, la amasala dos veces el tomate pica dos veces y pica el queso ¿La masa? ¿Será como el... Dos veces, dos veces, dos veces Ah, lo ponía dos veces Claro, pa... Vale Tomate y queso No me deja No me deja ¿Pica la otra vez? No, hay que cocinarla, cocinarla cocinarla Ah, claro En el horno Pero, en la salsa debería poner antes, ¿no? Ah ¿Pero la salsa la tengo yo o no...? No dejaba, ¿no? No, mierda ¿Y si hay que meter el queso en la salsa? No sé... No hay chips o masa No entiendo Ah, ¿en receta? Ah, aquí Amasa, harina Vale Añade aceite Ah, el aceite Vale Vale Eh Ay, ay, ay Esto me suena en ensalado otra vez Sí, sí, eh Un poquito de trabajo No hay espacio, no hay espacio ¿Cuál está la harina esa? Ahí A ver Vale, amasamos No Afeite No está la aceite No está la aceite Ah, vaya Ah, ahora tenemos Vale Tomate Ah, ok, ok Y queso Es una vez también Ah, ah, ah Vale, vale, vale Y ahora para el horno Buah ¿Pero se está haciendo? Ah, le tienes que dar Ah, hay que cejarlo Hostia, qué lentitud ¡Que se quema! No ¿Cómo se saca? Ahora Con X Con X Vale Con cuadrado se cierra y se abre Y con X se saca la pinza Hay que cerrar el horno Madre mía ¿Y se corta o qué? Porque piden trofos Ah Vale, 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 vale Vale, hostia Hay que cortarla Hay que cortarla Qué exquisito son los gatos Hostia, puta Ay Vale Nooo Ah, lo bueno que con una pizza hacemos cuatro platos Pero eso es mucho profesor Es verdad Dios mío Venga, vamos a intentar la pizza Ay, ay, ay Yo me llevo la mía por el camino Vale, lo del garaje supongo que son ¡Ah, no puedo! Ah ¿En serio? Que los no me dejan Lo del garaje supongo que es Cosas que se pueden desbloquear Que te pueden tocar ¿No? Porque el ayer O sea Al anterior Tirada Aparecieron estas cosas Y luego nos salieron como opción Pero es que no No dice nada Ah, este está bien, eh El congelador En plan El día anterior Si vemos que vamos de sobra Hacemos pizzas extras Y las metemos aquí Diablo que cutre Pizza Pizza, pizza calentada especial de día Llévese la pizza de queso Desde hace tres días Atrás por un peso Pero por qué estas habitaciones Extra de mierda Siempre A ver Aquí Aquí no Porque esto no puede ser de tres Ya, ya, ya Acá Oh, chaval, demasiada cosa Yo sí me cerro esta vez Oh, Lisa, cocina Esto no cocina Ah, te quedas tú fuera ahora Vale Criterio de reservas Bueno Esto siempre es gratis Aquí Vale Ah, platos Vamos Así Ay Dios mío Pongámoslo de una forma En... En orden En plan, harina Arena, aceite Arena, aceite Vale, así, por ejemplo En plan, coges esto, coges esto, coges esto, coges esto y lo metes ¿En serio? Creo Vale Pues yo, por ejemplo, me encargo el tomate y el queso Vale, yo hago las masas Vale Vamos para allá Venga Cochuno Vale Vale Tranqueroso Ah, coño No tienes espacio Creo que no hace falta plato, ¿no? Sí, sí, sí Que hay que trocearlo Sí, cocina lo primero y después se trocea Vale, vamos preparando la siguiente, ¿no? Sí, exacto Ay, coño, que no lo he esperado Vale Procuremos que pidan lo mismo Trocéalo Vale Puedes coger este Ahí Dos más, vamos Ahí tienes Vale Eso está... le falta el queso, vale Ahí Aquí Vale Vale Mete ese Y yo voy a afinar la siguiente pizza Todo a lavar Aquí Buah, no hay espacio, eh Aquí sí que nos va a hacer falta a tope de... Enfimeras Saca, 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 saca Bueno Eh... Cojo el tomate y ponlo... Hostia No puedo soltar esto Pon Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, 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 tíralo Tira una, tíralo, tíralo Tira una, tíralo, tíralo Tira una, tíralo Que solo es un trofo Vale, aquí Hay que dejar siempre un espacio, eh Vale Eh... ah, eso Tira una, tíralo No puedo soltar No puedo soltar No puedo soltar ¿Qué es eso? Ah, eh Prato Ostia, eh Es complicado, eh Sí Pero por el espacio más que nada Porque una vez que haces una pizza Tienes para varias mesas No, 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 coge una, coge una, coge una, coge una, ahora sí, vale, vale, encima eras a tope, ah, ok, eso es lo bueno que hacemos una y son cuatro platos, sí, eso mismo iba a mencionar que vamos a tratar de dejar una mesa limpia para hacer la masa, que necesitamos más mesas, jorigao, sí, necesitamos más mesas, llenar la cocina de mesas, platos, pinta, la finta no está mal, escritorio, en cimera, y guardamos la finta, encimera, 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 encimera y plato, vale, guardo la, ah, aquí está el normal, sí, pónmela aquí, pónmela aquí, vale, intentemos usar, espera, vamos a esperar, sí, no, que se va para eso, vamos a hacer, dejen los pedazos ahí, yo voy cogiéndolo con los platos y eso, vamos a ponerlo al revés, mira, ponemos al revés, y cada una en una mesa, no, no, intentemos usar estas dos para cortar y estas para entregar, porque es donde él tiene, ok, lo suyo, y guardamos mejor, la mesa o la cinta, la cinta, sí, sí, porque ponemos la cinta y a la vez que yo cojo un plato con pizza, llega otro, vale, ok, vamos para allá, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Peperoni? ¿Pues no? ¿De queso? Porque no hay pepperoni. Vale, yo corto Hostia, como haya sabores Luego te lía Libera, libera, libera Libera Vale Vale, ah, puedes poner El queso de vuelta, eso es bueno Vale, cojo el otro sucio Pongo un plato Esto aquí Vale Meto pizza Meto pizza Vamos, carozo Tapacio Ya estamos Madre mía Estamos Bueno Está ahora listo, está ahora listo Creo que no es que falta otra pizza Toma, toma, toma No es que falta otra pizza, creo Ya está Podemos dejar siempre una aquí preparada Toma, me acabo Si puede ser, sí Claro, la nevera, el congelador ese sería de puta madre Para guardar una pizza para el día siguiente Toma, cruda y todo Toma, señores Te cortecía Te hemos hecho poca pasta, ¿no? Bien poca Mucha pista, poca pasta No Cobón, fregadero Si, podrán hacer las fichas en el cogon No, no Botas de trabajo Botas de trabajo ¿Qué hay aquí? Enfimera Mesa de comedor Otra encimera, ¿no? La encimera para aquí, esta esquina Y a la siguiente pillamos otra mesa Sí, sí, sí ¿Qué teníamos aquí? Una cinta Vale Ahí Ahí está Vamos a ir Mierda Toma Meto pizza Vale, si quieres meter la otra en el horno Y yo me pondré ahora a lavar platos No me pongas, asqueroso Dame platos Platos, platos, platos Que hay un tío esperando fuera A tu derecha Ahí, ahí Toma Si lo ves tú Vale Vale Vale, voy preparando otra Por si acaso Que creo que ya estamos bien Llévate esto Madre mía Hago platos Ahí está, ¿no? Bueno, a lo mejor llega alguien más No se llega igualmente lo que tenemos Vale, mucho mejor ahora, ¿no? Sí El espacio ha ayudado Yo más chunguelo Más chunguelo el primer día que otra cosa Falta dos más, ¿eh? Falta un trofo Vale Y esto es para nosotros Justo tres Ahí estamos Bueno, no Másqueroso Parecía peor, ¿eh? Ande bien También hay que decir Que nos falta una persona Con cuatro iríamos Sí, 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 sí No, con cuatro vamos volando Sobre todo para afuera Cuando se complica Los clientes pueden dejar comida En sus platos Que haya que tirar No, no, no Que se vayan O añade cebolla cortada Como guardición Uf Eh Sí Más comida O la cebolla Pero todavía habrá que hacer Dos tipos de pizzas, ¿eh? Ajá, por eso, ¿eh? Pues los platos Y movemos Movemos la basura afuera Sí Sí Me lo ha dado a lo siguiente, yo creo Ay, que no le doy Es más probable Que te pase algo a ti Que a nosotros Lo dejo como por aquí Por si tenemos que venir Sí, sí, sí Que no esté tan lejos Mesa redonda Regadero Mía, contenedor de basura Oh, también O pillamos ya la cinta Aquí hay una mesa redonda Nos da para tres cosas, ¿eh? Nos da para tres cosas Yo la mesa la pillaría ¿Puedo poner otra mesa? Sí, la mesa estaría bien, creo No la pongo aquí Ok Mesa Pinta y contenedor Vale, ahora vengo A ver, ¿cómo podemos poner esto? ¿Así? Eso no, eso no No, no, no De viceversa De ahí para allá O sea, que te pasemos Nosotros platos puestos ahí, ¿no? Exacto Vale Así Esta de aquí Yo la cojo para los platos sucios Vale, vale, vale ¿Pillo otro contenedor o guardamos? Vamos a guardarlo Sí, no creo que haga tanta falta No Vale Guardo algo Guardo un fregadero ¿No? Que luego se complica y hará falta Y... Ya está, creo Ya estoy de vuelta Vale Hemos puesto aquí una finta Para ponerle los platos por aquí Y los sucios a la derecha Ok Vale Hay algo en... Un pescado muerto en la... En la mesa que hay ahí abajo Daría Sí, la papelera Ah, la papelera Ah Ah, madre Vale, vale Si no ponemos aquí la papelera En esta esquina Sí, podría ser Agarra la pizza, agarra la pizza Para coger la horny Ah, sí Coño Dos empanados Espera Vale Ve haciendo otra Si quieres Nada, loco Nos abrimos una pizzería en Italia Uy Lleva la pizza entera La verdad La verdad que la cinta Muy buena Vale Voy pasando el plato sucio Y limpio Hostia Ah, esto es lo de... Que hay que tirar Vale Entonces la basura de mejor dentro Hay que tirarlo Y luego limpiarlo Vale Paso platos Bien Otro por aquí Voy a limpiar Voy a tirar esto Vale Entonces la basura Lo mejor sería ponerlo Al lado del fregadero Sí Sí Ahí Ahí Vale Traigo queso Le doy un plato sucio a esta gente Vale Coño Está llena la basura ¿Está llena? Sí Hostia Pues déjala por una esquina Porque en verdad no podemos hacer más nada ¿Dónde está la basura? ¿El peso? A tiro, ¿no? Dame esta Vale Hay que tirar la basura afuera Sí Otra 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 Vale, es el último Hostia, se ha complicado, ¿eh? Con lo de la basura Con lo de la basura Todo se quita Sí, sí Pues un contenedor extra no estaría mal Entonces Vale Vale Lo mejor va a ser poner la basura en la sala esa, ¿eh? Otra mesa Cuchillo Cuchillo, sí, esto para cortar tres veces más rápido ¿Esto qué era? Fregadero Otro fregadero Otro fregadero Otro fregadero Otro fregadero Acá hay otro Había otro más Vale, pillamos el cuchillo este Sí, para el tomate y para que eso Lo encuentro que sería mejor ¿Que es para todos o para mí? Ah Claro que se pone Ponlo aquí mismo ¿Cómo se...? Ah, hay que ir ahí, pillar el cuchillo y venir Eh, aquí Mira Aquí, ¿no? Ahí está Ahí está mejor Ah, porque no lo puedo poner Ahí Entonces, hagamos esto Dejemos el queso y el tomate en la ¿Sí? Bueno Y... ¿Qué más? Pillamos otro fregadero ¿O otra mesa? Otra mesa vendría Eh... No mesa, no Mesa de comedor, no Encimera Ajá, otra encimera fregaría Vale, entonces guardamos ¿Guardamos dinero? Vamos a hacerlo así Sí Yo pongo el sucio aquí Porque lo más que nos está dando problemas es Lo sucio Vale, vale No, la papelera aquí no No, es que es para tirar O sea, cuando viene Tirar Limpiar Hay que vaciarla Entonces hay que salir a la calle Sí, pero es más como O sea, hay más platos que hay que tirar Cocina, cocina, cocina Cocina Nos estamos peleando Nos quedamos en boba Ya, el segundo día que pasa lo mismo Dios, mírame Hostia Vale, yo corto Yo soy el que corta Vale, vale Yo preparo Dios Coño Aceite, aceite Estoy liando Ahí estamos Dios Uff Que madre Cogí el plato limpio Vale Vale Pásame sucio cuando puedas Vale Hay que hacer pizza Voy a cortar Oye, oye, oye Esto Ah, está lleno de la basura Hostia, me deja Puta ¿Por qué no se puede? Bueno, me deja Pues nada, sin plato Desplazo mis platos Pija Cuidado que hay un tío fuera Que hay que hacer el espacio Coge el plato de la izquierda Cuando puedas La otra mesa no pasa nada Que ya no vienen ¿Por qué se ha bugueado? Ah, no, sí, que hay uno más Uno más Vale Pásame Dejo los platos El fregadero El fregadero Coge ahora, coge ahora No hay donde dejarlos Pero, ¿qué ha pasado con el...? Ay, Dios mío Pero... Ah, ahora Ahora ¿Qué ha pasado? Ya, 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 ya Voy a tirarlo Ya, ya Ahora tengo horror Ahora nos deja Cuando ha acabado Pero, ¿qué ha pasado? No sé Madre mía Casi no le ha liado un bug Uf Tengo lo de formar Otra vez Por exclusividad Cuéntrate en la fe Que los clientes Se alegren Hasta de esperar Para entrar A tu restaurante Sí, es tan buena Que esperen más En la fila Sí Vale Y cargamos más dinero Por artículo entregado Si llegamos a seis diamantes Podemos poner la papelera Al lado de la puerta Mover el fregadero ahí Podríamos Moverlo a la izquierda ¿Sabes? Sí Vamos a ponerlo aquí Como no Lo del suelo y todo ¿Rojo? ¿Vamos para afuera? Uh, eso es para afuera, mola ¿Puedes cambiarlo? O así Ah, así Ah, bueno Está bien así Ahí Ok, vamos a abrir Ah, este me mola Eh, un cuadro Una planta 10% a toda la paciencia Hostia Y una estatua Tres de diamante directamente El diamante es que nos dan más dinero Sí Cuando llegamos a seis Pillamos el diamante Directamente Sí Yo creo que sí Ah, mira Este parol es gratis Son gratis Métale Yo encuentro que los Para nosotros fue el cuchillo Venga ¿Dónde ponemos una estatua? Para ¿Qué? Ahí, ahí, ahí Vale Tenemos paciencia de cola aumentada Y yo guardaría una planta, eh 10% a toda la paciencia Pues sí Uh, eso está bien, eh Y el fregadero Uy Saca el fregadero ya ahora Vale El fregadero que le den De momento no nos ha hecho tanta falta, creo No, no, no Vale, así Nos volvimos un poco locos Pero fue más por la papelera Sí, 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 sí ¿Tienes alguna cosa más ahí gratis? ¿Cuadros, eso? Ah, mira, el póster Ah, sí, este cuadro Póster, póster Hay que abrirlo Ahí Ahí está Ah, loco Conejito, conejito, conejito Vale, creo que ya está, ¿no? Vámonos Vale ¿Cogido? Sí Vale Buenas tardes Me tengo que acostumbrar De ir al otro lado Se me ha descolocado Ya empezamos con la gente Que tiraba su postra Comida, tío Me ha descolocado ¿Qué costado, eh? Pero saquenme Dios mío Yo me lo tratando de ir de poner el plato Y no me dejan Vale, voy haciendo otra pizza Me encargo de los brazos O mejor al revés Yo, yo, yo que tengo el cuchillo puesto Sí, voy más rápido Corta la pizza más rápido Con el cuchillo ¡Falta buena, falta buena! Sí, también ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Tengo cerca de esa Este charco me tiene loco Tengo queso Tengo queso Meto pizza Me llena la basura Oh, ney Tengo que hacer Ay, me falta un pedazo No hay pedazo, no hay pedazo No hay pedazo No hay pedazo, no hay pedazo De la esquina No hay ¿Y este? Sí, ese, ese Vale Qué liada Vale ¿Qué más? Tomate Creo que ya, creo que ya ¿Sí? Sí, creo que ya Estaba muy foco, si va Ni me enteraba Vale Todo lo que puedas comer Los clientes pueden pedir dos veces Oh, lloré de patatas Una mierda No creo, ¿eh? No es mala combinación Porque tenemos lo de la cola que pueden esperar Si se quedan más rato Sí, 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 pero no Mesa de café Cómoda y no la No le ha nevado encima Los clientes esperaron aquí su mesa para comer Regadero Oye, esto no está mal, ¿eh? Escriptorio de inventario ¿Qué hace eso lo de la mesa de café? O sea, es una mesa extra donde se quedan esperando hasta que hay mesa para comer Está bien, esa Esa está buena ¿Pillamos? Sí 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 La podemos poner aquí mismo ¿Qué? O si no, la metemos aquí dentro También Dentro que chequeo, que miro los archivos, no es nada De una vez que haga los taxes Espera, para que esperen más personas lo ponemos de cuatro Sí, pero no se sientan juntos, ¿eh? Grupos separados Ok Vale Y esto era 60, ¿no? Vale, nada más, ¿no? Otro saco de harina no nos haría falta para nada Nada más la pizzería, ¿eh? Hmm Vale, pues a la próxima podemos pillarlo de la planta Opa, ya entonces Cuchillo Cogido No me entero cuando cojo el cuchillo Hostia, que suelta el cuchillo Vale Vale Vale, vale Ok Vale Vale Ahí está Vale 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 Vale, se ha matado ahí Voy a limpiar Espera, esto es que eres más Dios mío Ay, coño Toma Vale, voy haciendo otra pizza Pizzer Hay que tirar ya la basura, ¿eh? ¿Sí? Vale, estoy tirando Yo pongo pizzas Vale, ahí otro ¿Cogo esto del plato? Ahí Vale Prepara otra pizza Maldito afeite ¿Sí? O sea, solo para echarle una gotita Hay que perder tanto, tío Uy, he hecho que esto de sobra Bueno, se queda por aquí No sé si cabe más No, no cabe más basura ¿Cómo se coge? Ah, yo no puedo por el cuchillo, creo Suelta donde puedas Eh... Suelta donde puedas Coge el plato, coge el plato, coge el plato, coge el plato ese Coge el plato ese No, 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 no Saca la pista, saca la pista, saca la pista No puedo Ah, uh, lo puedo meter aquí Vale Ahora sí Vale ¿Qué? Casi nos la lía la papelera Eh, mira, van a por café Ole Muy bien Mierda, he puesto el queso en el plato Hostia Eh... Ay, ay, ay La papelera está llena otra vez, ¿en serio? Hostia puta Comen como los demente Hostias Bueno, en verdad no comen Porque estamos tirando las domingas Bueno, sí Pero lavo esto, rápido Para dejarte espacio Vale Si no, me quedo Tengo otra pista, tengo otra pista Ves esa fiesta de pizza, lavo yo Lavo yo Eh, pilla esa Otra vez basura Eh, tomate Hostia, un espacio Espera Aquí Vale Vale ¿Qué es eso? Cuarta el queso ¿Siri por un trofo? Nos hemos quedado así No, este Vamos a coger El otro Pues estoy aguantándolo Hasta lo más posible Sí, sí, sí Está bien Ok Vale Ya estamos Espera A menos que quieran Segunda ronda Vale, nada Bien Vamos La basura hoy ha sido una locura No, no, no En verdad que sí Un segundo contenedor No iría mal Mesa de comedor Servilletas Encimera Eh Almario de proyecto Vale, pillamos lo de la planta Sí Sí, sí, sí Lo puedes poner aquí detrás del letrero Ahí no está mal ¿Pillamos otra encimera? Sí Sí Lo ponemos ahí En la esquina Sí, pues Puedes sacar las pistas Y se dejan ahí Ahí está Vale Eh Ya está, ¿no? Ok Va Vamos para allá Pero esta Esta cocina está bien, ¿eh? Ahí Ahí Tienen hambre No me importa Dejela, jodime Si quieren Pisa Vamos allá Un pedazo por aquí Un pedazo por acá La verdad que si de las pistas Si tienes espacio Como puedes hacer cuatro de golpe Vale Vamos piso otra vez Y Vale Voy a pedir otra vez Los cabrones Ahora voy a pedir otra Necesito espacio Para los platos sucios Vale Los del café Son una hostia Vale Tenemos pizza nueva Vale Vale Le queda poco Para que se llene El contador La concentración máxima, ¿eh? Sí, sí, sí No está tan concentrado Creo que ni en el ajedrez No, no, no No está chon Vale, cuando puedas Voy a tirar la basura Eh, voy a hacer otra pizza Quítate, señor ¡Aparta! Va, que llegamos También, ya te digo El contador No aguanta Más de tres platos Ajá Saca este chaco Que me tiene loco ¡No señor, no me empuje! Mira, no me saque el trabajo ¡No! ¡Aqueroso, eh! Ay, nos hemos liado Ahí Ahí está Hágame ese plato ahí Ahí tienes dos Vale, otra pizza Hacemos otra Por si acaso Sí, creo que Hace falta una más Saca, saca, saca Voy a sacar la basura Sí ¡Vaya señor! Vamos bien, vamos bien Veo, la pizza ¿Se puede sacarla? Te digo No tenemos ni cara Ni ojos Ni nada Bueno, eso sí Vale Ya está, ¿no? Sí, esas tres para nosotros No, allá abajo hay uno, eh Hay un Vamos off Déjalo en una mesa Ahí Oye, pero el cabrón no Yo no había dado la pizza ya Asqueroso, eh Sí, pero nos sobra justo tres ¿Qué había pedido? ¿Qué había pedido? Tiene la pizza en la cara y no Sí, sí, sí Ah, esta pizza está bien Ay, mi madre A ver Horno Horno Otro Ah Mmm No creo que haga falta, ¿no? No Lo podemos guardar, sí, eso Otra encimera Pulidora El pulidor 120 Que igualmente nada de lo que hay No hace falta Bueno Sí, porque aumenta el movimiento Vamos más rápido Exacto Venga Uy, ¿dónde se pone? Da igual, ¿no? Supongo Digo yo O hay que usarla No sé La voy a dejar aquí dentro Por si hay que usarla Pero vamos a hacer algo Cuando empecemos Pulimos los pisos Y después Empiezan a hacer las pizzas O yo las pulo Empezamos y yo las pulo Vale, vale, vale Dale acá ¿Dónde te lo dejo? ¿Aquí? ¿Entre las dos habitaciones? Ahí mismo, ahí mismo Sí Vale, a ver Ok Bravo